Pienso que en ese periodo de Colombia tan fuerte que están viviendo los colombianos alrededor del proceso de paz, pienso que todos los colombianos esperan de una manera u otra por fin vivir en paz. Ese evento constituye un mensaje de unidad y de paz. Vamos a unir dos orquestas que nunca tocan juntos, muchos coros, como más de 300 personas y el mensaje que queremos dar, entregar al público es que podemos unirnos con muchas variedades de culturas, de ondas diferentes y pensamientos diferentes. Nos podemos unir para entregar un mensaje de paz con mucha intensidad. Entonces, esperando que el público podrá apreciar y captar ese momento excepcional.